La Plaza Que soy de los más buscados Que de aquí les soy el dos así no más Mucho tiempo trabajando con mi apar El que espera por su turno a ver durar Más vale paso seguro Que ha trabancado y sin rumbo Sigo de pie y no me he querido sentar Soy de los que siempre busca una razón Si es pleito es por algo importante señor Injusticias no permito Llévensela calmadito Mucho gusto soy el jefe cabezón Y ahí le va señor Para todos sus cabos oiga Puro Miguel Comando Hay cosas que a mí me llaman la atención Es el orden respeto y dedicación El que anden de bravucones No sirve nada señores No sirve nada señores Siempre hay uno que es más bravo y más cabrón Soy más hombre que violento es la verdad Tengo la mano dura pa' mandar Los zarzate Los zarzate me enseñaron A ser hombre de trabajo La bandera es verde en medio traila Y a todo en municipios Y a todo en municipios ha de pesar En playas y en rosarito va a sonar En Tecate y en Senada También en toda Tijuana Chambiamos pa'l cabezón Chambiamos pa'l cabezón Van a escuchar Me despido ya me paso a respirar Partí de la magiza en Culiacán Brazo armado aquí en navaja Don Alfonso me respalda Jesús es mi primer nombre así nomás